Hace que habrá sido dos meses, entrevisté en Combaters a Moisés Ackermann Amak y dijo que la circunstancia de la situación económica era grave, que se podía poner más grave aún y que muchas propiedades podían caer en las zonas más fichas, por decirlo así, más pudientes, hasta en 30%. Eso como que se está dando y hay mucha gente que tiene un inmenso temor en este momento porque no se sabe qué va a pasar. Dicho esto, lo que ha pasado el día de ayer le da a alguna gente una esperanza y lo que pasa ahorita lo preocupa. Y a todo el mundo le dice lo mismo, como le preguntan a mí, también sus amigos le preguntarán a Amak. ¿Qué va a pasar? Lo que yo sé, Amak, buenos días, es que yo tengo que mantener una familia y que tú también y que todo el Perú tiene que acopar, que adecuarse a una realidad si no te guste y mantener a nuestra familia. En ese orden de cosas, Wilax es el canal del optimismo. Pese a todo eso optimista, Amak, ¿cómo estás? Muy optimista. Hay cosas difíciles, hay propiedades que han bajado de precio. ¿Y qué pasará? Yo tenía mi propiedad de valía un millón, la valía de 600, valía de 700. Las propiedades hay que verlas en el tiempo. Dentro del tiempo de lo que hay que verlas, tenemos que tener en cuenta que el inmueble, ¿a cuánto lo compré? ¿Cuánto vale hoy? Subió, ha bajado de precio en el último periodo, sí, pero hay que verlo en el tiempo. Pero lo importante no es cuánto bajó el inmueble hoy, sino qué puedo hacer. Hay sectores con mucho dinamismo, el sector C, el sector que se está moviendo, hay oportunidades, empieza el país a reactivarse, ya hubo los de confianza, ya se aprobó el tema del gabinete. Entonces, ¿qué cosa viene ahora? Viene pensar para adelante, como dices tú, hay que mantener a la familia. A ver, tú eres paisano, te ruego acercarte una nadita más el micro. Y digamos, eres un tipo conocido como inteligente, quedó bien en la vida. La gente también cree que yo soy inteligente, pero bueno, si nosotros nos comparamos con un paisano tuyo, de repente hay más famosos de tus paisanos, un tal Albert. Tienes un hijo que se llama Alberto, ¿no? Sí. Inteligente tu hijo. Un rey. Un capo, tu hijo lo máximo, fue a pelota, lo que sea. Pero Albert Einstein, creo que eres más inteligente que tú, que yo, y que tu hijo. Algo, algo, algo. ¿Qué cosa dijo Einstein? Uno de los jedios más relevantes del siglo, en el año 1935, estamos hablando de la guerra mundial, estamos hablando de una cosa horrible, mataban a los judíos y tal. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países. Estamos hablando de un señor que era judío y habían matado a gran parte de su familia. Se había tenido que ir a Estados Unidos, en fin. Porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo, sin quedar superado. Hay oportunidades. Mac vende, Mac sabe, Einstein sabe, no. A ver, ¿cómo ahorita alguien que está en su casa, que está quebrado, que está muy mal, que no sabe cómo vender su terreno, que no tiene trabajo, no tiene oficio, no tiene beneficio, puede de esta crisis salir como Einstein? Bueno, la primera parte de invertir un poquito, estudiar. El curso que estamos dictando, creo que va bien, la semana que viene comenzamos un nuevo curso. Esta semana yo di una, uno de los temas que hablé fue el tema de la ética. La ética en el sector inmobiliario. Y en verdad, la ética tiene que ver con todo, hacer las cosas correctas. Cuando uno hace las cosas correctas, uno se capacita, uno puede lograr objetivos. Lo primero que le recomiendo a la gente, estudie, aprenda. Uno. Dos. Salga a la calle, vea dónde hay carteles, qué se vende, dónde hay movimiento. El sector C, el sector B2, son sectores con mucho movimiento. La gente tiene que seguir viviendo. Las familias se casan, vienen los hijos, también se van los hijos de la casa y las casas se reducen. La gente busca locales para comerse, correcto. ¿Cambió este negocio o no camina esta zona, correcto? ¿Qué cambina mucho? El tema de comida. En todos los sectores el tema de comida es una necesidad. Un negocio más grande, un negocio más chico. Ve los mercados. Los mercados es una oportunidad muy importante para invertir en un local. Hay movimiento. El país va a seguir. Los países no cierran. La situación puede ser coyunturalmente difícil, pero uno se proyecta a futuro. Hay que tener fe que este gobierno tratará de hacer las cosas bien. No creo que sea gente malintencionada. Hay gente bien intencionada, hay que darle apoyo, orientación, para que el tema inmobiliario, que es el tema que mueve el país, uno dice la minería, la agricultura, correcto, son importantes. Pero el tema inmobiliario, el tema de la construcción, mueve tantas industrias conexas, que es lo que va a salir, va a hacer que este país salga adelante y pueda desarrollar. Uno anda por todo el Perú. Antes pasaba por Lima, especialmente San Isidro, Mirafreo y San Borja, y yo lo conversaba cuando con MAC nos ponemos de acuerdo para publicitar los servicios de MAC. Tiene una historia de 35 años. Pero hace cuatro meses tuvías un cartelito, dos cartelitos, de se vende, se vende. Algunas personas como ustedes. Salió otra competencia, comenzó a hacer publicidad también, porque es como un momentito, MAC no se la va a llevar solo y tal. Pero ahora tú ves que hay una cantidad de locales que dicen, se vende, se vende, se vende y el teléfono. Eso a mí me parece una media desesperada. Peor aún, si no está atrás el conocimiento. Entonces, ¿cuál es tu mensaje para esa gente? Que no te ha contactado a ti, que tampoco ha contactado a tu competencia, que está haciendo publicidad y tal, sino lo quiere hacer solo. Pero, lo primero, estudia, aprende un poco. Vete en el curso, saca tu código de agente, vas a vender tu inmueble con el código de agente, con el conocimiento que tienes, y después te queda un trabajo para poder hacer, una oportunidad de futuro. Hay que entender, para todos los nuevos corredores, o todas las personas que están queriendo entrar a trabajar, el cartel es una oportunidad. Cada vez que uno ve un cartel en la calle, sabe qué se quiere vender. Tengo que ver cómo llego, cómo la abordo y qué lo ofrezco para que pueda lograr el beneficio. Vendo el inmueble, vendo el inmueble, cobro mi comisión, está duro el propietario, está contento el propietario, está contento el que compró, y estoy contento yo, porque ganó un dinero y es un sustento para mi familia. Está bien, situación complicada. Te agradezco, y la idea, yo le digo a la gente, sea práctico. Nadie más que uno mismo, te va a sacar las castañas del fuego, ¿no es cierto? Lo vamos a poner eso en los dichos y los refranes de Nicole. Pero cada uno es dueño de su presente y de su futuro. Sí, hay un temita más que creo que puede ser una oportunidad. Estamos necesitando en Mac a gente para trabajar. Tenemos mucho trabajo y nos faltan manos. Ya. El que quiera que mande su currículum a la página web, estamos tomando gente, necesitamos gente. Y el que de repente hay alguien con talento, tú le enseñas. Así es. Para eso está el curso de Mac Vende, Mac Sabe, en la triple de doble mac.com.p. Momentito. Le voy diciendo a Mac, el tigrillo está molesto contigo. Tigrillo me dijo, yo le quiero poner irudoit a Mac. Y a todos los dirigentes del mundo, porque lo han votado a Franco Navarro, hermano. Está molesto el tigrillo como ustedes. Franco es una linda persona. Sí. Circunstancialmente yo me junté con él antes del partido de Cristal. Y que ganamos, uno empatamos, uno ganamos. Él tiene mucha habilidad. Él es un ídolo de Muni. Y Muni siempre lo va a querer. Las circunstancias de la vida hicieron que hoy día no pueda seguir con el equipo, se lleve un acuerdo con él. Pero, para golpes, irudoit. Pero, el tigrillo me llama y dice, tápame la casa de Mac con Irudoit. Que lo han dejado con chinchones. A Franco Navarro. A Sao, está el tigrillo. Dicho sea el paso. ¿Por qué no has comprado a Cristiano Ronaldo? ¿Por qué no traes a Cristiano Ronaldo para el Muni? Primero para los golpes de Irudoit. Ese era el margen. Ya, hoy, lo de Cristiano Ronaldo estuvo extraordinario, hermano. No, sí. Se levantó en el Manchester United, en el Manchester City, y se durmió en el Manchester United. Asesorado por Mac, creo yo, este cristiano. ¿Qué hizo? El padre fue muy importante en la familia. Es importante. Ronaldo es una persona maravillosa como persona. Sí. Es una persona que trata de ver y trata de ayudar con una simplicidad. Y cuando lo llama alguien que es como su padre en el fútbol, lo respetó. No es un tema de plata, es un tema de familia. Nosotros queremos a nuestra familia. Yo adoro a mi esposa. Mis hijos son los mejores que tengo. Y cuando uno hace todo por ellos, no hay más allá. No hay dinero que lo puede pagar. Ese es el tema. Vámonos a la pausa, insisto. ¡Tazado el tigrillo! Le quiere meter un guaguadaña a Mac. Y Mac no va a tener otra más que Charles Irudoit. Formulación desarrollada en Alemania. Tiene acciones sobre los hematomas, el proceso de inflamación, actúan eficazmente hasta en las capas más recónditas de la piel de Mac. Para golpes y hematomas Mac, hazme casi Irudoit. Te alivia de golpe. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes. Las eliminatorias al mundial. La Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. ¡Centenario!